¡Ey! ¡Soñadores! ¿Cómo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy, soñadores, quiero compartir un video muy rápido con ustedes del por qué me convertí en creador digital para redes sociales. Puse cinco puntos por los cuales tomé la decisión de empezar a crear contenido para todas estas plataformas. Y, pues bueno, la principal fue el desarrollo personal que encontré dentro de algún tipo de contenido que más adelante les voy a compartir en un nuevo canal que estamos organizando crear para compartir a otros creadores de contenido y qué es lo que nosotros aprendemos. Y les quiero compartir esa parte, ¿no? Yo creo que la principal es esa, el desarrollo personal. Estoy a punto de cumplir cuatro años dentro de plataformas de redes sociales y aunque en mi vida, hoy, quien me conozca pueda pensar que estoy, pues a lo mejor en el momento más bajo, puede que sí en algunas cosas, pero puede que en otras haya mejorado. En el punto número dos, estoy en la búsqueda de ese propósito que tengo aquí en esta existencia llamada vida o en esta experiencia llamada vida. Yo creo que también es una de las principales que creando diferente tipo de contenido puedo encontrar dentro de mí o dentro de todo lo que voy aprendiendo una respuesta, ¿no? A varias preguntas que tengo siempre aquí en mi mente. Número tres, encontré que hay una gran forma de emprender o hay muchos emprendimientos dentro de las redes sociales, muchos proyectos muy buenos que yo creo que con el tiempo puedo lograr alcanzar a ser alguno que pueda darle muy buenos resultados a mi vida y le puede dar un giro completamente muy diferente a todo esto. El cuarto es, pues, compartir los aprendizajes que voy obteniendo en cada video, en cada libro de desarrollo personal y, pues, de esta forma mi crecimiento lo quiero plasmar en estos videos, ¿no? Yo sé que mucha gente no, probablemente no mira mi contenido porque probablemente este tipo de contenido puede ser un poco diferente a lo que está en tendencia allá afuera, ¿no? Y número cinco, pues, gratitud, ¿no? Yo creo que lo más importante es gratitud, pasar el mensaje, dar un poco de lo que a mí se me da en cierto tipo de información y poderlo transmitir. No es una tarea fácil siempre crear contenido, es mucho trabajo, mucho pensar, mucha planificación, pero es algo que realmente espero que con el tiempo me entrega grandes resultados. Déjame tus comentarios, tus páginas, tus redes sociales favoritas. Jamás, jamás dejemos de soñar.